¿Qué pasa si te da un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio y dices, ¡A la mierda! ¿Qué cochina es esto? Raíz cuadrada de menos 4 no debe existir. Si existe, dices raíz cuadrada. ¿Y el menos 4 cómo también es llamado? 4 por menos 1. Ahora decimos, ¿cuánto es raíz cuadrada de 4? Es 2. ¿Y quién se queda dentro de la raíz? La raíz cuadrada de menos 1. Ahora decimos 2. ¿Y raíz cuadrada de menos 1 cuánto es? Número imaginario. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.